Música El frailejón es uno de los que mantiene unas fuentes hídricas que son de nuestros páramos, las aguas nacen aquí en esta loma, en estos páramos y aquí se van reuniendo hasta formar las quebradas que llegan a la ciudad de Bucaramanga, ciudad de los parques Ese es nuestro compromiso, cuidar las aguas, proteger las fuentes hídricas Con la alcaldía de Bucaramanga, la alcaldía de Tona, con varios colegios de la zona y del municipio de Bucaramanga y estamos sembrando 400 frailejones, con estos ya completamos 3.000 frailejones en la zona y la idea es poder seguir trabajando con este tipo de iniciativas y lograr impactar de manera positiva todo el páramos antiurbán y garantizar la recarga hídrica en todo nuestro sistema que para mí es una experiencia súper educativa, que nos enseña muchísimo porque además de que cuidamos el medio ambiente tenemos la experiencia de poder conocer es una experiencia súper chévere porque conocemos lugares nuevos nos apropiamos de nuestro medio ambiente, del agua porque sabemos que tenemos que cuidarla ¡Unidos por el medio ambiente! 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 ¡Unidos por el medio ambiente!